¡Hola! Bienvenidos, fans del VIAGAME. ¿Estoy muy bien? Hola, 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 hola. ¿Ese micro bueno? Uh. Pues puede ser que sí, pero se me va a bajar. Un momento. ¡Perdón! Hola, 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 hola. No, se me ha bajado. A ver... Ahí está el problema. ¡Hola! Ahora sí, al 75. Perdón. Estaba bajado el 329. No sé por qué a veces se baja. A ver, estábamos haciendo la movida esta. Scarlet Nexus, episodio 15 o así. Me quedaban algunos regalos por dar. Por ejemplo, estos. Los del... Los del Piltrafilla. A ver qué cuenta. ¿Este tío tenía zona? Si no, al lado de Siden. Que no es un niño, pero tiene juguetes. Va de miedo hasta las partes más pequeñas. No es un niño, te lo dejan claro varias veces, pero tiene juguetitos. Pero bueno, yo también. O sea que tampoco... Caja de proteínas, pero esto es para hacerle más. Para hacer que crezca. Bueno, pero estos tomaban como fármacos anti-envejecimientos o algo así. O sea que... ¿El modelo presionario le ha soltado triples rápido? ¿Es para mí? Muchísima de gracia. No sé de qué está tan puesta en proteínas, Kasane. ¿Esto tiene que ser... ¿Ilegal? Sí, Hoshi. Me pregunto por qué. ¡Olé! ¡Olé! Solo cuatro, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Una etiqueta de no sé qué. Pero bueno. El chaval este me ha pedido una reacción aún más cercana. Que trata de... O sea, en plan... ¿De qué tipo? ¿Qué busca, chaval? ¿Esas son las proteínas lo que tiene a la izquierda? ¿Cómo te vas a comer eso? Aún no lo he usado, pero de verdad. Primero quiero enfrentar todos los días con él. Para tener la perfección. Te va a dar un algo, ¿eh? Si te comes todo eso. Míralos. No parece que esté... Ah, le he dado antes algo en donde... Las mancuernas. Le he dado dos veces la mancuerna. O se me ha ido la cabeza. Puede ser un poco para mí, pero es importante... Eh... Por eso tú eres uno mismo. Debes hacerme al máximo. Vale. Eh... Julín, Gemma. ¿Quién falta? Tú estabas... Ah, se está dando un masaje a sí misma. Toma ya. Tú no eres nadie. Tú estabas... Tú estabas... Ah, esta está aquí. Falta alguien. Míralo. Se mata. Tú estabas... Ah, mira. Faltas tú. Tengo algo para ti. Una bola de plasma. Ja. Tokuka. ¿Ves? Este tío está súper obsesionado con los rayos. Por lo que sea. ¿Quiere decir que te gusta mi poder? Bueno, me la quedo. Por lo que sea, ¿eh? Le gustan un poquito los rayos. Bueno, va. A ver qué me tienes que contar. A ver, estamos en la interfase 10, ¿eh? ¿No nos queda solo la 11? No sé. No sé. No sé. Te voy a ver. Vale. Ahora, vamos a ir a lainka. Queda una parla. Fue el equipo a la buqueta. ¡Golos! Ahora ya tengo que ganar. ¡No puedes! ¡No puedes ganar asimismo! ¡Viva! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá. El tiempo que desenredamos. Esa es la movida que hay que reventar, ¿no? Muy rápido. Dice. Muy rápido. Muy rápido, dice. Voy. Voy. ¿Qué son los hilos rojos? No. Gálatas. Tampis. Esos hilosos. Hilosos. Te estrenan. Y no. Ha, 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 ha. ¿No? Si lo que no se ha hecho, ¿no? Si el truco de la estrella se da como un truco, no se le ha hecho un truco. No puedo creerlo, pero si se le ha hecho un truco, ¿es que es un truco de asumos? ¿De verdad que hay un truco de truco de Terno? Ah, entienden que hay un espacio en el Cunado de la Cunado de la Cunado de la Cunado de la Cunado. Otro nombre que aprendérselo que es. Pero aquí estas cosas son las inventáis conforme avanzamos, quiero decir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo enseñar que no hay nada más? No, pero no sé si no lo haría. El mundo de Chrono Starminal es un mundo de los dos. El mundo de los dos es lo que se puede entender. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Si, me gusta que me guste el Red Strings. Me gusta que me guste el Red Strings. Por lo tanto, me gusta que me guste el Red Strings. Me gusta que me guste el Red Strings. Ahora, me guste. Ahora, me guste. No sé si me guste el peligro. Hazlo bien. Si, si te vayas a volver a la vez. Ya bueno Que remedio Si que más da Si cuando vaya para allá os voy a invocar Os voy a invocar Conforme me interese Te voy a decir Hay algo que me pueda retener aquí O sea le podemos tirar a ella En plan Por si acaso ¿Para qué me haces avanzar 20 metros? Para hablar con ella Otra vez el Red Blossom este Como muy rápido Y ya está Pero si les voy a tener aquí Quiero decir Sí, bueno Sí, bueno ¿Cómo ha hecho eso? 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 ¿Qué? 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 Pero entonces tienes poderes o no? ¿Cómo ha entrado ella ahí? Es decir, ¿cómo ha entrado ella? ¿Esto es un espacio? ¡Esto es lo que se puede ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Utos! ¡Ísta, un saludo perfecto! ¡Cómo vete! Y ahora te quedas ¡Ay! ¡Ay! Pero si le he dado ¡Ay, ay! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Ah! Otra zona claramente destinada a pegarse contra cosas ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a coger un recuerdo? ¡Oye, déjame en paz! Quiero tirarle esto a ver qué hace ¡Ah, que hay que hacerlo! ¡Ah, vale, vale, vale! Que hay que desenredar ¡Oye! ¡Ah, se muere solo! Vale Se muere si desenredamos Sigo sin poder superar el día en el que... ¿Eh? ¿Qué, Tachi? Un día Yuito quería matar a Kasani al día siguiente Ok, nada, ya nada ¿Qué? 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 Tienes que enfrentar a los demás ¿Qué? 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 Yo también vivo ahora mismo. Yo creo que es el objetivo de ser un enemigo. Así es. Así es. Gracias, Casane. Te ayudarte a mi. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Ha, ha, ha. No me hagas nada. Pero... Pero ya está Eso te iba a decir Quiero decir Para os a tener una conversación profunda Que ya habéis tenido en cada uno Madre mía ¿Hace falta seguir? ¿O puedo ir a donde me da la gana? No quiero seguir Me he podido ir a la dirección contraria ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, me he puesto en modo fantasías ¡Ay, el ratón! ¡El mando que se apaga! ¡Ah! ¡Uh! A ver, que no puedo ¡Ay, por favor! ¿Qué va a hacer esto? ¡Qué mola! ¡Ah! 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 a pasar de él, ¿qué te parece? ¡Ah, está bajo tierra! ¡Qué melón! ¡Venga! Ahora, este futuro... ...seguirá completamente destruirlo. ¿Puedo volver a volver a la historia? ¿Puedo volver a volver a la historia? ¿Puedo volver a la historia? ¿Por qué? ¿Puedo volver a la historia? 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 Si lo haces, si no puedes cambiar todo el mundo, no te preocupes. Si te deseas, no puedes dejar tu sueño. No te preocupes, ¿no? Es un dolor, y hay muchas cosas que no te preocupes. pero... ...y debería de ser de una persona. Me siento... ...me escuché algo malo ...pero... ...me escuché bien. ...me... ...y me he pensado igualmente. ...y me he entendido, ...me me he quedado un poco. ...y... ...pero... ...y me he pensado así. ...y me he entendido... Esos son mis suspiros Sin prisa, ¿eh? También te digo De usar tanto el cerebro A ver, dos reflexiones Niña recta ¿Vas a salvar a Naomi, verdad? Quiero decir, a mí no tantos viajes al pasado y lo que traer a quien te dé la gana, vas a salvar a Naomi 100% No, quiero decir, no ¡Ay, por Dios! Encárgate, Yubito Reventalos Uy, qué grandes ¡Aaah! ¡Woo! Wait, wait ¡Ah! Ahí, ahí, en la cabeza La única vez es que debemos reírse a... ¡Uy, que me muero! ¡Uy, apaga, apaga, apaga! ¡Me muero! ¡A casa! Serán tres, ¿no? Siempre son tres O tres o cinco Número mágico ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Eso es un parque! ¿Hemos hecho las cosas? ¡Nos hemos dejado todo esto! ¡Muchas veces! Pero hay alguna cosa que tiene que ver... ¡Karen y Yakumo y Smeragi! ¿Qué es lo que se puede decir? ¡No! 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 ¡Yu-Itan! ¡Kasane! ¡Oka! ¡Saa! ¡Mama! Y otra cosa Porque aún queda un episodio, amigo ¡Mama, no! ¡Mama, no! No, mamá. No es tu vida por salvar al mundo. ¿Había de la madre? ¿Va a volver a la vida? ¿Cómo será que? No, pero no es algo que no necesito. Perdóname. Si estás aquí con esto, entonces... Yuito, por favor, estás haciendo un espectáculo. ¿Momi Isus? Fuera de aquí, ¿eh? Interludio 11, yo me cago en la puta. No creo, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que se murió ella o qué? Que la reventaron. Oh, qué guay. Una nueva variante del coronavirus. Cinco veces más contagiosa que el Omicron. Vale. Ah, claro. Por eso no queríais que tu madre viajara al pasado, porque le iban a robar el cerebro. Es verdad, el cerebro de su ordenador estaba ahí metido. Pero, ¿eso le parece como bien? Ay, no. Te celebrearon. No, no. No, 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 no. Tengo que enviar la información en un mensaje, así que le voy a enviarlo. Perfecto. Perdón, ¿por qué me estáis mirando todos? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Estoy justo. ¿Quieres hablar con todos o qué? ¿Qué hacer hago? No me he enterado ¡Ay, Dios! ¿A qué me leo esto entero? Ya se me entero de la historia Entera, ¿eh? Me entero de la leo entera ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Pero si estoy aquí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? No me entero de la leo No me entero de la leo No me entero de la leo ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado en los años 11 años y después de los años 50 años. Y eso también ha pasado todo lo que ha pasado en la época de Yakumo y Sumeragi. ¿Qué es lo que ha pasado en la época de Yakumo y Sumeragi? ¿Qué es lo que ha pasado en la época de Yakumo? Creo que en realidad es que el problema es que no se ha pasado en la época de Yakumo. Pero... ¿Qué es lo que ha pasado en la época de Yakumo? En realidad, Yakumo estaba en la situación de la muerte, pero no se ha pasado en la época de Yakumo. No se puede. Pero lo que ha pasado en el momento de Yakumo y Sumeragi. El caso de Yakumo se ha pasado en la época de Yakumo y Sumeragi. ¿Qué? En ese momento, el caso de Yakumo y Sumeragi, pero... ...¡No, eso fue! ¡No se ha pasado en el momento de Yakumo y Sumeragi! ¿Qué es lo que ha pasado en la época de Yakumo? Yuta, lo que ha pasado en la época de Yakumo y Sumeragi, y en este momento de la época de Yakumo y Sumeragi también. No, 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 no... No, 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 no... ¡Ah! Ok, Karen, famoso reyółan, ha hecho un regalo con las reglas que teniendo la regla de tiempo para limpiar su tiempo! Es decir, la Nodod Gate es sin desaparecer, la Iglesia de la Hora de la Hora de los momentos de tiempo de tiempo por la época de Karem que ya fue la de tiempo de tiempo. Pero, no, no sabéis que finally me oí. ¿No se puede encontrar el mochure? ¿No se puede encontrar el mochure? ¿Cómo se puede encontrar el mochure? ¿Karen se puede encontrar el mochure? Sí, es verdad. Es verdad. Karen se puede encontrar a Kronos Terminal y se puede encontrar el mochure. No hay nada que ver. ¿Entendemos? ¿Karen se puede ver si se puede ver? No sé si os lo he dicho alguna vez. Pero los viajes en el tiempo en la ciencia ficción no me gustan. No me gusta, entre muchísimas comillas. No me gusta en Hyperion, fíjate. Está bien en Hyperion pero no me gusta del todo. Me gusta solo en Steins Gate. Y entre comillas porque... Porque en Steins Gate hay una máquina del tiempo. Físicamente se va de un lado a otro y eso no me mola. Pero bueno, yo que sé. Me gusta como Steins Gate plantea lo del mensaje hacia atrás y que tú te acuerdes en otra línea temporal. Trasladar tu mente a otra. Pero lo de... Vayamos al pasado para hacer aquí no sé qué cosa tal... No me gusta nada, no. Pero ni un poquito. Ni un poquito me gusta. Quiero decir... Imaginemos una obra de ficción en la que... Estamos aquí... O sea... El malo... Viaja al pasado para hacer no sé qué. Si a nosotros no nos afecta, yo para qué voy a ir a... A pararle, ¿sabes? Lo chungo sería que él viajara al pasado y automáticamente el futuro cambiara. O sea, el momento. Pero si no es así, ¿para qué voy a ir yo a ningún lado? No hay falta que viajemos todos. Chico. Ah. Ah, esto es de su grupo. Esto es de su grupo. Yo esto no lo he visto, claro. Y te lo tienen que poner, claro, para que te enteres todavía más de la pareja. O sea, viajó al pasado y se quedó criogenizado. Hizo la movida. Ah. O sea, viajó al pasado y lo criogenizaron para estar aquí. No sé si... ¿Por qué se hizo eso? No sé cómo se hizo eso. No sé si me quedaron nada. A ver si me quedo en la dirección de que os lo he hecho de la Cere. A ver, ¿eh? Pero... ¿Pero qué vas a ir? ¿Por qué te enteras de ahí? ¿Por qué? No sé si te enteras de ahí, ¿no? No sé si te enteras de ahí. No sé si te enteras de ahí. ¿Qué es eso, Huey? ¿Es el hogar de tu hogar? Creo que es así. Pero no tengo que entrar en el hogar. El gobierno de Sume-ra-gi es el hogar. Por eso, me parece que me entiendes algo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Es mi director? ¿Puedo decir algo? No, 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 no te puedo decir nada. Yo no tengo que decir nada. ¿Es lo que pasa? ¿No? ¿No te puedo decir algo? No te puedo decir nada. El siguiente episodio será el final ya Ojito Ojito Pongo nervioso Me pongo nervioso Solo había 12 El siguiente es el 12 El siguiente se acabó Me pongo nervioso ¿Cuánto han sido? 16 episodios O así No han sido las 20 20 horas que te decía Que no se puede No tiene sentido decir Está en el pasado No, ya ha estado Esa es una expresión Lo que no tiene ningún sentido Oh, fase de espera 11 Una pregunta Importante Si voy aquí al medio Y le doy a irme Pensaría que te diría algún mensaje En plan Oye, que se acaba ya Volaría Me daría más tranquilidad A ver Esto no me va a gustar Lo que voy a ver Pero vale, a ver Atuendos de mierda Regalos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Está 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 ¡Epa! El mando Lo tengo Lo tengo ¡Eh! Ahí va uno Ah, pero para esta no Para esta no necesito más Cago en la mierda Ah, no ¡Ah! A ver, cien tipos de objetos Perfecto ¡Ah! ¿Por qué hago esto? Quiero decir Podría no hacerlo, eh Pero yo que sé Ya que estamos Vamos a intentar Pillar todos los No todos los niveles 6 Eso seguro Si es que lo tengo todavía Si este no le uso Va aquí refrigerante Yuito, por favor, eh Ya empieza a ser esto Preocupante Ahí está el resto Eh, a ver Armas Todo es mierda, ¿no? Quiero decir No hay nada mejor A ver si lanza de tal Y esto es que no puedo Porque necesito Necesito usarme Y no sé eso Ni cómo sale Bueno, chico Yo que sé Ah, no puedo Vale Pues A tomar por el culo Se queda sin hacer 23 más de daño Júren Qué nombres Ah Vale Bueno Y Kasane No, ¿no? Paso Olímpicamente Pero aquí nada, ¿no? Todo esto es peor ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo a mano? Vale Vale Yo que sé Ok Eh Ay, qué pereza Paso Anda Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ah ¿Qué? Es muy peligroso Kasane Ah Vale Paso 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 Se acabó Paso No voy a recoger Más objetos Paso Voy a acabarme Este juego No me interesa Gracias He dicho que no Que no Que no Que he dicho que paso Ay, no Ay, no Perfecto Perfecto Ah ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Por fin! ¿Cómo? Ah, bueno, vale Que tú te haces clones Y voy a decir, ¿cómo puedes estar a mi lado y delante? No me importa No, ahí gritando No podía yo Ah, eso te iba a decir ¡Ale! ¿Y todo eso? Siempre ha habido caballos Estos tan grandes No quiero ¡Me niego! ¡De cara! ¿Cuándo nos hemos escondido aquí? ¡Ah! Es mi amiga la que está muriéndose, ¿no? ¡Oh! Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Vaya 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 ¡Ya basta! Perfecto. A otra cosa. Anda. No se la lió. ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No se supone que. Como lo considerado, pero... Por supuesto, tú eres un un hijo de design de la Tildred. Soy de la palabra. Aunque sea como la tecnología de la tecnología de la Tildred, en la tecnología de los datos de la Tildred, se puede ir a la información de la Tildred. Es como un perro. Hum... Un libro... ¿De qué significa? Creo que no se puede producir una ciencia de este tipo, pero... No tiene disforia de personalidad. No tiene clones. Hay que tener recuerdos de Hope, solo un nombre. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y lo Manager Spaceish? ¿Es? ¿Eso es? Hmm... Hmm... Como la persona que ha sido suena. ¿De qué? En el punto de vista muy chavoso, no tengo alegría ni miedo, pero siempre a la mejor vida. ¿Y tú? ¿No tienes tu objetivo? ¿No tienes tu valor? ¿No tienes tu valor? ¿No tienes tu valor? ¿No tienes que olvidar de que no hay mucho miedo... Gracias. No, 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 no. Nivel 6 de amigo No, ¿verdad? ¿Y qué se dice de qué? Yo solo escuché lo que me decías, señora Ah, niñas Plural, se suena No, no sé Ah, ya está, ya nos hemos vuelto Ah, venga Ah, venga Ya está, tenemos tu arco de redención a otra cosa Mola porque a todo esto Tú tienes vínculo con los demás Pero nadie tiene vínculo contigo Nadie te regala nada Nadie sabe quién eres Te regalan cosas útiles Pero no molaría que Kasane tuviera su sitio Y de vez en cuando le dieran algo Te he traído, no sé O sea, lo mismo, ¿no? Que a Kasane Los regalos que le darías a Kasane En la ruta de Yuito Que se los hicieran Que te lo hicieran a ti como jugador Estaría bien De lo contrario Es todavía más impersonal En plan, yo compro esto para que me suba Y tener más poder Ya está Puedo comer el persona Siempre pensaba que el persona Eso es un problema Bueno, no sé Banaliza la relación social Ah, no he subido No he subido Todos tienen su movida esta Sí, me veo lo que todos tienen Porque es el final Me cago en la puta Pero bueno Acá aporté el final Claro, todos tienen Pero porque todos tienen El último Ah Llevo una hora Y siete minutos Debería Es que todos tienen Es que todos tienen Tío Bueno, va Uno más Es que todo Ah, es que va a ser Otra movida Va a ser una movida No, yo me quería dejar de jugar No, yo me quería dejar de jugar Bueno, voy a mirar mi dragón de juguete Mientras tanto No, yo me quería dejar de jugar No, yo me quería dejar de jugar No, yo me quería dejar de jugar No, yo, yo, mi becas Creo que es lo que yo creo. Eso es lo que pasa. Como siempre, al final, la explosión es una explosión. ¿Qué es la situación de mi mamá? ¿No hay algo extraño? No, ¿hay algo que hubiera? Hoy en día, me dio un mensaje. Esto es lo que me ha hecho desde el primer momento. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No hay algo que hay que hacer? No hay nada. 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 Pero, me hagas. Si, con un señor, me voy a pedirles a la persona. Yo creo que el señor Fubuki, también me preocupa. ¿Tú? Pero... ¿Puedo verlo? ¿Vale? ¿Alas? ¿Es un poco? ¿Vale a ir a la calle? ¿Vale a ir a la calle? ¿En la calle? ¡En la calle! ¡En la calle! ¡No! 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 ¡Y! ¿Dónde vas? Es realmente difícil. ¡No! ¿Apufuña es un placer? ¡No, no! ¿Qué pasa si Yepumur! ¿Que pasa si vas acuerda algo que tengo? ¡Escó, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no te voy a mentir! ¡No! ¿Qué pasa si... ¡No! 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 ¡Aplausos! No, 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 no. No es malo. De acuerdo. La respuesta ha sido muy bien. Voy a darles la oportunidad de ver el siguiente. Bien, ya está. 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 Mierda. ¿Ya? Ah. Vale. Eh... Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.